Lo de los granaderos fue demasiado, Gustavo. Todo eso de San Ildefonso solo fue de la imagen del gobierno y la tuya. Lo negaría si estuviera en un tribunal, pero... Tienes razón, se me pasó a la mano. Sé que no estás tú solo en esto, pero tienes que controlar a tu gabinete. Mi gabinete está desatado, Jesús. Esos nomás piensan en la sucesión. Estoy solo. Ni para después de la Olimpiada se han podido esperar esa bola de cabrones. Ve el asunto de los estudiantes. Ni Manatú, ni Corona, ni Echeverría están resolviendo. No tienen nadie capacidad. Y se supone que ahí tengo que escoger al sucesor. No, pues no te envidio para nada. ¿En serio? Ve mis opciones. Debería ser tú. ¿O digo en serio? Artículo 82, Gustavo. Las leyes no están escritas en piedra, hombre. Se cambian. Yo sé, yo también soy abogado. Pero no va a suceder. Pero no te preocupes. Yo soy gente de partido. Siempre voy a estar presente. Ay, por cierto... Felicidades. No solo vine a reclamarte. Vane a la fiesta, ¿verdad? Yo no quería hacer nada. Pero Lupita, dale con que hay que celebrar. ¿Cuál celebrar? Dale, ábrelo. Hombre. Dale la vuelta. Ah, caray. Solo a tu papá se le ocurre nacer en España, carajo. Si el señor Reyes Heroles hubiera nacido acá...